Ay, no, por fin, por fin se ha tirado la vía de hoy, ese día con el que tanto has soñado, ese día que has esperado muy tantas años, ¿te crees? Ese día que has esperado, claro. Hoy te has puesto maquillaje, aunque no lo necesitas, hoy cambias tu personaje, me has vuelto a una señorita, hoy te pones zapatillas, hoy dejas de ser la niña. Hoy te viste en el espejo y te quedaste pensativa, hoy sabes que tanto esfuerzo hace posible tu alegría, hoy le das gracias al cielo, ahora tus ojitos brillan. Hoy es el gran día de bailar tu baño, hoy crece la vida de tus pretendientes, y hoy puedes gritar todo lo que sientes y va a llorar. El día de hoy luces como nunca, esta es tu canción, si te lo preguntas, hoy tu corazón me da la devoción y cambia la esencia de tus travesturas. El día de hoy luces como nunca, esta es tu canción, si te lo preguntas, ¿verdad?